Tú eres el del martillo, ¿verdad? Condenado este... Entra ahí, conmigo, ¿no? ¡Ah, pero si soy! ¿Qué, qué? ¿Entras? ¿Por qué no entras? ¿Por qué? ¡Fuega! ¿Qué, qué? Anda. Wolf Rubinskis, reconocido luchador y actor de cine mexicano, nació el 30 de octubre de 1921 en Latvia, Letonia. En 1946, su intención inicial era llegar a Estados Unidos, pero debido a problemas de papeleo y falta de lana, no tuvo de otra que quedarse en México, donde comenzó su carrera como cargador de bultos en el mercado de la Merced, antes de adentrarse en el mundo de la lucha libre. Destacó rápidamente en la lucha libre, y se convirtió en estrella. Su destreza en el ring llamó la atención de la industria cinematográfica mexicana, donde fue solicitado para interpretar papeles de hombre fuerte en diversas películas, por lo que eventualmente se convirtió en un cotizado villano del cine mexicano. Sus actuaciones con Cantinflas son especialmente recordadas, en especial su papel del sacristán Chucho, en el film Caballero a la Medida. Chucho, pero suavecito, en esta forma, no que abusan.